Vamos a continuar y vamos a continuar hablando de por qué se cortó la señal del hormiguero cuando Juan del Valt opinaba sobre Pedro Sánchez. Atención, ¿por qué se cortó la señal? ¿Qué estaba diciendo Juan del Valt cuando estaba hablando de Pedro Sánchez y se cortó la señal? ¿Qué es lo que pasó? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Martín. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Don Luis, ¿qué está pasando en Antena 3 últimamente? Por ejemplo, nos ha contado el señor Centeno que directamente el señor Pablo Motos tuvo que llegar a un acuerdo con las preguntas con el señor Pedro Sánchez. También se ha hablado de que el público hormiguero prácticamente era público afín al señor Pedro Sánchez. Hubo un control inaudito de los móviles a la entrada de la entrevista y ahora nos encontramos cuando el señor del Valt iba a hablar sobre Pedro Sánchez. Directamente se corta curiosamente el sonido y todo el mundo se pregunta por qué. ¿Qué está pasando en Antena 3 para que le hayan puesto a Pedro Sánchez la alfombra roja de repente? Así es. Y es que a todas estas circunstancias que ha señalado, también yo sumaría ese control de accesos excesivo. Le faltó sacar los tanques, o sea, se contaron multitud de dispositivos que habían cortado los accesos a todas las calles aledañas al hormiguero. Y la cuestión es que yo personalmente creo, como toda la audiencia que presenció ese hecho, que estaban con el dedo en el gatillo. No hay que olvidar que Juan del Valt ya había apuntado a que la fecha de la convocatoria de las elecciones era en sí misma un fraude electoral basado en la fecha. Le había acusado de pucharazo y esa pregunta salió en la entrevista, de lo cual el presidente dijo que eran acusaciones muy graves, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero bueno, daría la impresión de que estaban con el dedo en el gatillo para mutearle. Y justo cuando Juan del Valt estaba diciendo que la retórica del presidente era hacerse la víctima, da la casualidad de que nos plantan un pantallazo de bizarra, lo cual nos quedó sorprendidísimos. Eso es un mute, o sea, eso es un silenciamiento. O sea, que lo que está insinuando usted era lo siguiente, que cuando iba a hablar Juan del Valt, como iba a hablar con Sánchez y no sabía exactamente si se iban a meter con él o con él, directamente mutearon por si acaso. Yo estoy convencido de que fue un mute preventivo. Vamos a ver, los medios técnicos del hormiguero no son un chiste. O sea, yo puedo llegar a tener fallos técnicos invirtiendo una cantidad considerable en equipo, pero bueno, pues son fallos técnicos, pues bueno, porque las cosas suceden y nadie está exento. Pero bueno, es que choca mucho que justo esta persona, que justo ha levantado esta polémica y justo cuando se le pregunta e inicia ese camino de decir, bueno, yo soy la víctima, etcétera, pues vayan y le pongan un pantallazo. Sí, estoy insinuando que, hombre, yo creo que choca bastante y aparte de todo el condicionamiento que hay, que nos hemos dado cuenta, todos estos datos que ha dado el profesor Centeno son realmente comprobables por todas las informaciones vertidas también, parte de ellos al menos vertidas en medios de comunicación, es que incluso hemos podido llegar a acceder a las identidades de la gente que estaba en el plató, entre los cuales se encontraban no solo militantes, sino gente con cargos, gente que va en listas, etcétera. Con lo cual, a mí me da la sensación de que el hormiguero, si es verdad, esas otras informaciones que también se han vertido en diferentes medios de comunicación, que habrían tenido una llamada de atención en la casa para desconvocar a Bascal, etcétera, pues el hormiguero realmente decidiría poco, como parte de la casa tendría poca independencia. El hormiguero es un formato que está dedicado al entretenimiento, ¿no? Es un formato que se aleja del debate político, donde tienes que tener pluralidad, donde tienes que tener una imparcialidad, tienes que también saber meterle el dedo en el ojo al entrevistado, etcétera. Es una cosa más de entretenimiento, más liviana y, bueno, al trasladarse al otro formato, que tiene todo el derecho del mundo, pero, claro, ha habido una serie de condicionamientos que no son aplicables a este formato de debates, entiendo. Y luego, si vemos toda la adulteración, por mucho que hayan intentado opacarlo, pues creo que no están quedando bien. Además, creo que es bastante importante reseñar dos cosas. Lo primero es que han dicho que en su reproductor online, que es el reproductor de A3 Media, que se refleja el fallo técnico, pero que en breve lo subirán. Da la impresión de que están esperando a que pase el tiempo para subir la versión completa que dicen tener de la entrevista. Con lo cual, pues, bueno, no sé, el fallo técnico también se reproduce en su plataforma online y, por lo visto, no son capaces de subsanarlo. Y esto es una cosa que es bastante sospechosa. Y luego, bueno, pues tenemos que… Toda la hiperfinanciación que se ha dado a medios y demás por parte de este Ejecutivo, previo a la convocatoria de la campaña, pues nos deja a todos más bien fríos con este tipo de cosas.